Gracias, señor Presidente, para una constancia. El sábado 14 de mayo, en medio de la desesperación producto del estado de caos en que tiene sumida la nación vecina, tuvo lugar el más reciente ataque lleno de insultos e infamias de Nicolás Maduro contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. En este mismo día se dio otra incursión de la Guardia Venezolana, esta vez a Tibú Norte de Santander, donde resultó un compatriota herido de bala e incinerado un vehículo. Por hechos como estos exigimos saber qué ha pasado con nuestros compatriotas en la frontera que desde septiembre de 2015 se encuentran siendo abusados del régimen de Maduro. ¿Qué está pasando en nuestra frontera con Panamá, dado que inmigrantes cubanos, asiáticos y africanos tienen a Colombia como su corredor hacia el norte de América? ¿Qué está pasando con nuestro sistema migratorio? La lógica y sobre todo la tradición diplomática de Colombia harían de este llamado un acto innecesario, pero lamentablemente la facilidad y desatención que demuestra la ministra de Relaciones Exteriores para defender la honra y exigir respeto por los exmandatarios de nuestro país, quienes han ostentado la representación no sólo del gobierno, sino del pueblo y del Estado y de la nación colombiana, y que por tales razones debe ser objeto de defensa a su dignidad, igual y no menos importante es exigir el mismo respeto hacia nuestros compatriotas que están en la frontera. No nos queda otro camino que el de llamar la atención a la señora ministra Holguín para que honre su cargo y exija el respeto debido del señor Maduro hacia Colombia y sus dignatarios que cese esa diplomacia superficial y blanda y blanda cuando nos insultan. Que no siga esta suavidad extrema para exigir las garantías a los derechos de los colombianos. Ya no más de tener un Ministerio de Relaciones Exteriores dedicado sólo a ser un observador pasivo de puertas para afuera y de puertas para adentro con una muy flaca gestión. Señora ministra, desde aquí le exhortamos un cambio de actitud y de estrategia ya que las actuales deshonran a la patria y no son muy eficaces. Gracias señor presidente.